La cabina de seguridad pública de Río Verde La cabina de seguridad pública de Río Verde Las féminas se encontraban embriagándose dentro de un vehículo con la música a alto volumen Por lo que fueron aseguradas y llevadas a la barandilla municipal Quedando las tres mujeres a disposición de la juez calificadora Por embriagarse en la vía pública en la comunidad de Las Magdalenas Fueron asegurados Sergio Salazar Martínez de 24 años de edad Y con domicilio en Tanlacud en el municipio de Santa Catarina Claudio Bueno López de la comunidad El Pedregoso Perteneciente a Santa Catarina Y Cecilio Rocha Reséndiz de 20 años Con domicilio en calle Centenario número 267 En la comunidad de Bordoblanco Los tres compadres fueron puestos a disposición del juez calificador en turno En recorrido de vigilancia por la comunidad de Valle Florido Alrededor de la una de la madrugada Fueron encontrados escandalizando en la vía pública A Edi Castillo Sánchez de 24 años de edad Y de ocupación estudiante Con domicilio en el municipio de Gilitla Era acompañado por sus amigos de parranda Rolando Hernández Mario Martínez Carlos Alberto Ordaz Santana Antonio Martínez Cristóbal Sergio Rivera Martínez David Ramírez Oviedo Y José Manuel Galicia Morales Todos con domicilios foráneos Y de oficio estudiantes Los estudiantes fueron encerrados En las frías celdas municipales Para que reflexionaran Lo que hacían en la madrugada Por la mañana A temprana hora fueron liberados Después de pagar Su correspondiente multa Impuesta por el juez calificador en turno ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!